Un incendio de medianas proporciones puso un alerta a los vecinos de la calle Clavel, entre Subirana y Arbolseco, en el municipio centro Habana, en horas de la tarde del 19 de agosto de este 2016. Una llamada telefónica al número de emergencia personó a los bomberos en el lugar, quienes sofocaron las llamas luego de forzar la puerta de un establecimiento estatal desde donde provenía el humo. Según testigos, en el lugar se guardaba una cantidad no confirmada de madera, la cual fue el combustible de las llamas, ocasionadas por un equipo eléctrico que quedó conectado a la corriente por descuido de un empleado de la carpintería. Este medio ha documentado tres incidentes en la capital cubana, con semejantes características en las últimas semanas. La irresponsabilidad humana, junto a las elevadas temperaturas, podría asentar las bases para un incendio de grandes proporciones, algo que de seguro, con las malas condiciones técnicas que enfrentan los servicios de rescate, será difícil de controlar. Aunque en este caso, por suerte, no hubo víctimas ni daños que lamentar. Fue un reporte desde La Habana, Cuba, de Roberto Jesús Guerra y Weiner Martínez, para Hablemos Previsión.